Como vemos, aunque la pantalla es totalmente funcional, tiene bastantes roturas Pero como digo, es totalmente funcional, así que es simplemente estético todo Vamos a cambiar la pantalla, vamos a apagar el dispositivo antes de nada Y lo que nos viene, pues es la típica pantalla original de Samsung, que es una pantalla completa Ahí lo tenemos, simplemente despegamos pantalla y pegamos pantalla, algo muy facilito Vale, vamos a ello Vamos a quitar la bandejita Y quitamos el marquito, que es de esto, de clac, clac, clac Confinado, que tenemos aquí lo que es el flash del botón encendido de la huella De no dañarlo Y vamos a abrir en la parte de arriba, para desconectar lo que es la batería Y en la parte de abajo también vamos a tener que abrir, que es donde estará un flash de la pantalla Y este también es de la pantalla Desconectamos el flash de la batería, para no provocar ningún corto El flash de la pantalla Y nos concentramos en la parte de abajo Por que te lo tonillo Desconectamos esto Y ahora tendríamos dos opciones Una, o ponemos lo que es la pantalla en una plancha de calor O le damos con la pistolita Vamos a darle, en nuestro caso, con la pistola En la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos Nos ayudamos con el líquido Bueno, ahí, sesamo Ya ves que sale muy fácil Y ya tendríamos lo que es la pantalla fuera Claramente esta pantalla Inservible Vamos a limpiar lo que es el marquito Ya sea de los cristalitos, del pegamento, de la pantalla final, como veis Y esa cosilla Con la ayuda de una pinza curva Vamos a darle aquí el marquito Con cuidado de no dañar Con un cepillito Cogeríamos lo que es la nueva pantalla Que ya la que se había cogido antes Y ya estáis Con un cepillo Y ya estáis Con un cepillo Y ya está listo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Colocamos ya la tapa pero antes vamos a colocar lo que es el flex de encendido que también incluye la huella colocamos la micro SD la bandeja y vamos a encender el móvil y como veis la calidad de imagen no sé si se apresiona la cámara pero es bastante mejor sin las roturas un simple cambio de pantalla Like